Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levito y estamos aquí en Final Fantasy 9, episodio 26 para continuar donde lo dejamos ya directamente justo, probablemente para terminar, si no en este, en el siguiente episodio, para terminar esta maravillosa aventura. Después del anterior episodio nos damos a Othma, ya de una vez, me parece increíble, así que vamos a meternos en esta gigantesca esfera que es el arbolifa. Me he cambiado el equipo, vale, ahora vuelvo a llevar a Steiner y a Vivi, porque me parece que ya no nos va a hacer falta, bueno me tengo que poner las habilidades, pero bueno ya no nos va a hacer falta habilidades super, entonces de hecho me acabo de acordar, me tengo que quitar, me voy a dejar autoprisa y todas estas mierdas, aunque no, 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 a Gitan le tengo que cambiar bien, porque hay cosas que no me interesan de Gitan. Porque de hecho lo voy a hacer justo ahora, aunque sea un super corte, de hecho voy a pausar y lo voy a hacer y ahora volvemos. Ala, ya me está, ya me he puesto un equipo valido, vale, pues ya está, ya podemos continuar directamente sin vacilación al interior del arbolifa. Veamos de que va esto. Joder, siempre animaciones, que bonitas. A ver, este es el disco 4, o sea, de estas alturas con 4 discos. ¡Nos atacan! Hola, típico momento gigante de Babil. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Es fúte, eh. Verdad, mi garganta. Que toda la flota proteja al invencible para que pueda seguir su rumbo. No podemos dejar que se lleven ellos toda la gloria, eh, Fid. El gran duque Cid. ¿La flota de Lindblom? Si no les hemos avisado. Seguro que ha sido idea de Baku. Ese no quiere perderse una. Nosotros también tendremos que ir a por todas. ¡Espíjense! 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 Ay, como te hablo de la ganta, ¿qué? General Beatrix, el casco ya no existe. Esto no es nada comparado con los peligros que esperan a nuestro comandante. Mantened a calma, hace de honor al nombre del batallón Pluto. Oh, ¿calma? Sí, estaba tan preocupada como el comandante que ha venido corriendo. ¿Qué has dicho? ¿El Red Rose? ¿Beatrix? Vaya mujer que te has buscado para enamorarte. ¡Mira quién habla! ¡Steiner! ¿Qué quieres decir? Allá vamos y se va a la esquina. Ah, no lo ha negado Steiner. He did not deny it. Explosión, muertos todos. ¡Hostia! ¿Y esto? Un poco venido a nada, ¿no? ¡Hostia! Un dragón de estos. Madre mía, la que te va a caer es que no estás preparado, hermano. No estás preparado para que te va a caer. Mira, no te voy a invocar a ese porque te tengo respeto, ¿eh? Pero por cierto, esgrima shock, hace una burrada de daño. Bueno, no hace falta que cure a nadie. Porque... No. Que me he cargado a Ozma, chaval. Que yo vengo aquí a relajarme. Autorrevitalia está como demasiado roto. Es decir... Es decir... Y después sigue echando shocks. Meteo es mucho peor que Fulgar, entonces. La ataca la tenemos un poco por el lore, porque tampoco... No voy a invocar, porque me da pereza. Una contraataca. Que triste eres. Manía dragón. Es que literalmente no puedes matarme. ¡Hostia! El más allá hacía que lo invocabas una vez y se castea como 12 veces, ¿no? No he pillado lo mejor de Spanestainer, que es la Excalibur. Pero había que hacer una misión secundaria muy larga y no me apetecía. ¿Cuánto? 5.000. Uno más o menos. Hostia, que esto era una hora, ¿eh? Hostia, que esto es una puta hora, ¿eh? Mira, incluso a 10, incluso a la velocidad máxima. Me parece mentira. Puede ser la invocación más larga, probablemente. ¿No matamos? Ah, no, tiene defensante muerto. Otra vez. Vale, vale, vale. Es muy rápido. Nada, es por eso. Estoy, rollo, en nivel de poder. Estoy un poco parecido cuando llegué hasta el final de FF6. Que era absurdamente poderoso. En el 4, por muy poderoso que sea, siempre estás más seguro. Es un poquito, rollo, nunca muy alto, ¿no? Nunca lo suficientemente poderoso, pero... En este sí. En el 3, nunca, igual. ¿De verdad se puede salir por aquí, Kina? Que sí, Ñam. Yo he... Yo he entrado por aquí, Ñam. De todos modos, por la otra salida me temo que no podemos desembarcar. Para volver, hay otra plataforma mágica igual que esta, Ñam. He subido a ella y de pronto estaba dentro del barco, Ñam. Es como... He subido, porque para Kina ha ocurrido hace 5 minutos. Es como si cuando fuimos a... Como si Ozma no hubiésemos matado a Ozma. Es como cuando fuimos a Terra. De nada sirve tratar de entenderlo. No he pillado todas las ranas porque me da demasiada pereza. O sea, quedan muchas ranas por coger para llegar a 99. Solo para la historia esa. Me da mucha pereza. ¿Dónde estamos? Ah. Titán, ¿qué te pasa? ¿Me han llamado a alguien? ¿No? Ah, es verdad, le cambié el nombre a Daga por Sara. Qué raro, he oído una voz. Lo habréis imaginado. Pues lo he oído claramente. Y todavía lo oigo. Este soldado no oye nada. Titán, ¿me oyes? Esa voz. Carlan. Solo tú puedes oírme. Claro, al principio no sé de quién la voz. Carlan, dime dónde estamos. Este es el lugar de los recuerdos. ¿El lugar de qué? Este es un lugar creado por vuestros recuerdos. Y es aquí donde descubrirás toda la verdad. Sigue adelante si quieres conocerla. ¿Qué quieres decir? ¡Maldita sea! Titán, ¿qué te pasa? ¿Me estáis diciendo que no lo habéis oído? Ah, acabo de oír la voz de Garlan. Parece que este lugar está hecho con nuestros recuerdos. Es lo único que sé. Pero de todos modos tenemos que seguir adelante. Agradezco. Nunca más me quejaré de que me pregunte varias veces si quiero cambiar mi equipo. Porque todavía me acuerdo del Final Fantasy VII que no lo hice. Y en un momento crucial... Bueno. ¿Qué es esto? Ah, fíjate. Es como un Moguri, pero mal. Vamos a continuar la... La racha. Es que ya... Kina y... Kina... Es que creo que Kina ya no vale de mucho más. Porque no voy a... O sea, en combates prefiero tener a... Alguien que meta buenas hostias que a alguien que sirva de apoyo. Kina no hace mucho daño porque no tengo el hechizo guay. Eh... No sé, lo que tú quieras. Ay, mierda. No tenía un contra a eso. Torbota al armarte de mano. Fíjate que me he dado cuenta que no me quedan pociones. Y ultra pociones tampoco traigo tantas. Por cierto, de lo que me ha dado el dragón, algo me vale. No creo, ¿no? Ay, no. Mirada. Esto es... Tuve que ponerme el... Coño. No pide el abonátil. Está, al menos hasta que... Tenga a Ark completo. Pues nada. Vale. Pues eso, que Kina no me hubiese valido mucho y Freya no me gusta del todo. Prefiero a Steiner. Entonces, pues viví... Viví a Steiner. Podría haber sustituido a Freya por Steiner y haber hecho shock todo el rato, pero... Por ahí leí que Freya estaba mejor. Que era mucho más versátil para el combate, porque podía saltar y tal y Steiner se lo zampaba todo. Pero bueno, tampoco... Creo que... Uy. Música de voz. Hostia puta, ¿y este señor? ¿Esto es un boss? ¿Es música de voz? Esto parece un boss. Volvemos a vernos, insectos necios. Ahora somos más fuertes. Conoceréis la fuerza de los caos. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? Ni puta idea quién es, eh. Claro, vale. Joder, qué daño me has hecho, ¿no? Madre mierda. Incluso me quitaría a Daga y me pondría a Freya, tío. Solo por... No es Daga. Ah, se ha puesto espejo. No tengo yo un anti-espejo o algo así. No sé cómo me suena. Bueno, voy a hacer una cosa. Es ponerle espejo a... Vivi y que Vivi se tire en marcha a sí mismo. Vamos a hablar tema. Tuma. ¡Uy, Zagastino y contraataca! Yo voy con todo, eh. Porque Daga no está tirando la invocación, pero... ¡Wow! Eso está pasando, eh. Está como un espejito. Ah, vale, se lo tira a sí mismo. Vivi no tenía como un contraataque magia o algo así. Sí, rapidito. Es que no puedo morir. Ah, tiene Revitalial también, o ha sido que se ha curado Steiner y ha salido delante mía. ¡Oh! ¡Se me ha ido el espejo! No, pensé que me... Pensaba que me quedaba espejo, fíjate tú. Me ha puesto en locura, me ha puesto en locura. ¡Hostia! Me ha quitado 9199. ¡Es el fin! ¡Morir! Temento paque, ¿eh? ¡Qué triste! El diseño mola, pero... Bueno, he perdido a Vivi porque se ha tirado un full gore a máximo de potencia a sí mismo. Lo he desbloqueado, llama extinta. Pues si que era un bossy. Estás bien, Vivi. Imagina a Vivi diciendo... ¡Vaya, no ha salido como ha planeado! ¿Estamos en Alexandria? ¿Qué hace aquí el castillo de Alexandria? Ah. Ah, el recuerdo. ¿Por qué está Kina completamente impasible? ¿Qué está pasando, Yam? Yo no veo nada de nada, Yam. Claro, porque este es el lugar de los recuerdos. En este momento tú no estabas. Kina quería desesperadamente apoderarse de Alejandro para oponerse a mí. Porque descubrió que lo que había ocurrido 10 años atrás... Ah, esto no es nada. Ah, espera, sí. Flauta de Ángel. La flauta definitiva. A lo mejor flauta de Eko, ¿no? Desde ese logro creo que ya tengo el mejor... La mejor pata de gato. La mejor lanza. La mejor espada de gitán, que es el arma artema que tengo ahora. Bueno, no arma artema. Espada artema creo que es. Arma artema es la de Steiner. Y no es... O sea, es buena, pero no es la mejor. A lo mejor es el Scaribur 2. El Scaribur 2, papi, ahora tienes que llegar hasta aquí en 12 horas. O sea, fíjate. Una tormenta. A pesar de este juego en 12 horas. Si te pasas el juego en 12 horas, te llevas la mejor arma de Steiner. Es dificilísimo, ¿eh? Yo busco a Spirrach y soy una pasada. Espera. Es peligroso navegar con esta tormenta. No vayáis, os tragaré el mar. Sara, esa mujer y esa niña corren peligro. Están por subir a una chalup. Era una visión. Además, yo no tengo ningún recuerdo así. Lo siento, no me hagas caso. Ese recuerdo solo tendría que verlo yo. ¿Por qué lo ha visto Gitán? Oye, Gitán. ¿Sí? Lo que has visto no era una ilusión. ¿Qué? ¿Entonces esa niña eras tú? Pero, ¿por qué habré visto un recuerdo que es solo tuyo? No sé. Garland, ¿qué diablos está pasando? ¿No me oyes? Los malos solo te hablan cuando les conviene. Yo tenía los espíritus de invocación de Gaia. 500 años después, cuando hallé el lugar donde vivían los invocadores, decidí evitarme futuros problemas. No se, no me oyes. No me oyes. No me oyes. No me oyes. Ay Me ha congelado ¿Qué me ha puesto? Me ha puesto virus Como odio virus, tío Tanto virus como maldición Te hacen que no puedas subir de... No, virus como zombie te hacen que no puedas subir de nivel ¡Ese ojo! Es el ojo que vi durante aquella tormenta ¿Quitán? ¿Me oyes? ¿Quitán? Lo que has visto es tu recuerdo No el de Garnet ¿Pero qué dices? Yo no tengo ningún recuerdo de una tormenta en el mar ¿Todavía no lo entiendes? Ya llegará el momento ¿Qué quiere decir? ¿Que yo también tengo recuerdos de otras personas? ¡Habla Garland! No hay prisa Cuando estés preparado para aceptar la verdad Tú mismo lo comprenderás Esta es la puta vorágine, ¿eh? Que nadie nos haga creer lo contrario Cuando la guerra estalló en Gaia Invocaron un poder descomunal Pero eran demasiado inexpertos Y no pudieron controlarlo Aterrorizados dividieron la gema ancestral en cuatro fragmentos Y se ocultaron esperando haber confiado ese poder eternamente Ah, otro boss Hostia, como va a este escenario Habéis derrotado a Malirith Pero no podéis con Tiamat Literalmente Tiamat, ¿eh? Absorción, poder mágico ¡No! ¡Me quitó los puntos de magia! ¡No! 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 Pues yo te vi si puedes seguir acumulando Mientras te tiro un Esna ¿Tengo Esna? No tengo Esna Calla, eso me olvida Mutis hace anti-mutis O no hace anti-mutis Ni de coña Ah, pues Ah, no ¿Por qué se ha muerto de Itán? No me he fijado Algo le han hecho que se ha muerto de Itán Mutis no hace anti-mutis, ¿verdad? Se hace un fuerte ¿Me ha bajado el daño físico? ¿Solo hay una cabeza o son tres? No solo está tierra Ahora que estoy en trance Debería invocar a ¡Ay, caí, si tengo el revitalio! ¡Uy, solo no he quitado el 9999! ¿Por qué me ha bajado el ataque físico? Porque darme levita es como bueno para ellos Sí, tengo menos ataque físico Ah, con total que te llamas Resoplido ¿Me va a echar fuera? Y se te ocurra, ¿eh? ¡Que sí! ¡Qué asco eso, eh! No entiendo nunca ese ataque, tío Te saca y se acabó Me sigue bajando la fuerza, Steiner ¡Gana el fuerza! ¿Cuál? ¿Por qué ha desaparecido él? A ver, porque tiene que pasar ¿Está? Se ha muerto sin ningún tipo de... Cosa guay Simplemente se ha muerto ¿No es bloqueado? Amaina el viento Joder Al final ni la hierba del eco Se ha tomado... Se ha tomado y bien Bueno, ya está Estamos todos bien ¿Esto? Esto es Alejandría ¿Alexandría? ¿Oh? ¿A mí? Soy el espíritu del maestro de las cartas Que pidió al cielo que le sometiera Las pruebas más difíciles ¿Me tenéis enfrentados a mí? Preparados por una batalla sin tregua Esta música súper chill Pues yo que sé Que me va a ganar Pero bueno, yo que sé Yo cogería cartas de mierda, ¿eh? Total, no depende tanto de... Bueno, es que va a tener cartas buenísimas Este señor, ¿verdad? ¡Madre de Dios! Claro, pero... Ay, si no tengo ninguna para... Para tirar la... Que más, ¿no? Pues esto se lo he puesto cartas de mierda Pero que joder No puedo combatir contra ninguna He cogido la peor combinación de cartas posible No puedo combatir contra nadie Bueno, tiene cartas muy fuertes En mi defensa diré Bueno, me he quitado un golem Qué pena A ver, vamos a jugar de verdad Pero en plan... Es que no quiero coger cartas buenas Porque no las quiero perder, ¿sabes? Por no saber cómo se juega esta basura Claro, es que... Muy bien ¿Vale, me he quitado el segundo spam? Hace el armo what... Me ha plantado Que es el super maestro de todo. Por eso tiene las mejores cartas, ¿o qué? Vamos con este. Vamos con el barco. Vamos con el señor este. Y vamos con Ozma, va. Me juego a Ozma, ¿eh? Vamos con el barco. ¿Puede alguno de los míos...? No sé si Ozma gana a mi maestro. No. Ojalá entender cómo funciona este juego. No entiendo cómo funciona el juego. Qué guay. Me has quitado el que tenía repetido. Bueno, pues ahí te quedas, maestro de la fantasía. Te he quitado el martema, me parece bien. Me gustaba más el otro tetramaster. Me pareció más fácil de entender. Este tiene cosas muy complicadas. Que no me he molestado en aprender. Si no, seguramente no tiene que ser nada difícil. Pero lo de las letras y tal me liaba. Uh, qué raro es esto. ¿Las dos lunas? No, parece que no. Pero esto lo he visto en alguna parte. ¿Estás viendo cómo Terra absorbe a Gaia, vuestro planeta? Hace 5.000 años, el envejecido planeta Terra buscó un planeta joven para absorberlo y prolongar su vida. Y encontró a Gaia. Pero en Gaia ya había vida. Así empezó todo. Es lo que vimos en Olivert. La vida de Terra estaba a punto de extinguirse. No quedaba tiempo. Se tuvo que realizar la fusión que destruyó la civilización de Gaia. Sin embargo, la vetusta Terra no tenía fuerzas suficientes para completar la absorción. Por eso decidí crear el árbol IFA para alterar gradualmente el flujo de armas. ¿Qué pasa? ¡Gigante de hierro! Esto que está pues es un problema, ¿eh? A ver si funciona. ¡Gigante de hierro! 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 Tiene forma humana. ¡Demonio! Steiner tiene antidemonio, creo. ¿Para qué robo? ¡Sí, no tiene tanta vida! Por defensa, los bosses todos los mato con el autocombate y dándole a clic, 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 clic. Pero vaya, los enemigos normales. Uy. No se les da muy bien cambiar en la perspectiva la gravedad, ¿eh? Cambiar el personaje. No hay falta guardar. ¡Y el mar! ¡Peces, ñam! ¡Qué buena pinta tienen, ñam, ñam! ¿Qué haces, Kina? ¿No ves que el mar está lleno de peces, ñam, ñam? Por, por cierto, me cuesta un poco respirar, ñam. Un poco no. ¡Me estoy asfixiando, ñam! Eso es porque crees que estás en el mar. Yo no siento nada. No estamos en el mar, ñam. ¡Ja! Ahora que lo dices, ñam, ya puedo respirar, ñam, ñam. Pero qué lástima. Han desaparecido esos peces tan apetitosos, ñam. Lástima. O sea, puto. Ya ya estaba cubierta por el mar. ¿Cómo lo sabes? No podría explicarlo. Pero este planeta está en mis recuerdos. Aunque es algo del pasado remoto, mucho antes de que yo naciera. ¿Y por qué yo, que nací en Terra, tengo recuerdos de otro planeta? Yo también sabía que Gaia estaba cubierta por el mar. Y yo, pero no sé por qué. ¿Entonces quiere decir que al principio todos los seres éramos uno? No entiendo nada. ¿Éramos Ozma? Ozma tiene... O sea, no sé. Pensé, siempre pensé que era un planeta. Y realmente estás pegado contra un planeta. Hostia, otro boss. Soy Kraken, el caos del agua. No permitiré que sigáis adelante. Ah, tiene rendáculos. Aqua plus plus. Esto vale. Recargo los tentáculos primero, ¿no? Escaparé el glotón. Ah, se la tiró a sí misma para curarse. ¿Se congela? Falla. Entiendo que cada tentáculo hace un ataque distinto. No se ha muerto. Ah, pues sí. Hielmo de Genji. Mierda, es que necesito. Tengo fe en este meteo, ¿eh? Tengo fe en este meteo, ¿eh? Tengo que atrás, ¿qué hakiko lo hace cuando está presente? ¡Vamos! ¡No, no se han may oxygenado! ¡No se ha詐í! ¡Venga! Hielmo de Genji. ¿Qué haces? ¡Oh! Ah, no tiene nada. Se acabó. Bueno, ya se lo carga Stainer. Desbloqueado de secadas de agua. No creo que nada de mi equipo vaya a ser mejor de lo que ya tengo. Nada de lo que robe y de lo que consiga. O sea, creo que tengo el mejor equipo del juego. Bueno, puede ser que no, pero... O sea, no, pero por dos o tres elementos sencillísimos. Ves, el bastón de brujo este no me lo ha dado, no me lo ha dado. No me ha dado una vara de brujo o algo así. Sí, no me había dado una... Ya había leído... Ah, me tengo el martillo, por cierto. No me escribo de vecino. En teoría tener el este te hace que haya una escena al final del juego o algo así. Vara... Vara de... Vara de brujo. Como genere. Uso de magos. Pero esa obra se la puede poner? Ah, cura más más que lo hace. Nada, nada. Nada Esto ocurre en ningún lado Hay que usar dos porque si no No te recupera todos los puntos de magia Aquí sí vamos a guardarlo Este Final Fantasy es mucho más pasillo Que otros No como algo malo Lo digo pero Porque luego creo que el 10 también es otro pasillo O el 13 igual ¿Qué será esa bola de fuego? Se parece a la luna pero es un poco diferente Esta es Gaia recién nacida ¿Gaia recién nacida? Fue el primer planeta en esta región del vasto universo ¿Y la partir de aquí? Seguid adelante y veréis En esta época Terra alcanzó su máximo esplendor Incluso se van a gloria van de que podían prolongar la vida del planeta Eso dio lugar a la tragedia y a mi nacimiento Ok pero antes quiero venir atrás porque aquí hay otra puerta Ah nada Ah no espera sí Otra vez Soy espíritu de maestra de la emperatriz Esta es la mejor cartas del juego Vaya pero Hay que jugar duro Eso es una mugasame seguro Se la puedo quitar sin luchar Puedo pero esta se queda muy débil Evidentemente Por un mogulí de mierda Por un mogulí de mierda Esto aquí está bien ¿Lucha? ¿Quién gana? Va a ganar Odin ¿verdad? La carrera No hay No voy a ganar las mismas. Pero no, esta no. Othma. Odin. Ark. Son el nombran. Witchguts. Este, ya que sé. Por lo que salga, ya está. ¡Hostia puta! Dos planetas. Por lo que veis, cartas de todo. ¿Puedo matar a la Murasame? La Murasame será mucho ataque, pero poca defensa. Odin debería ganar a la Murasame. Sí, de carrerilla. Bueno, tampoco quería ser carrerilla, ¿eh? Hijo puta. Tiene un montón de planetas. Vaya. That wasn't right. No puedo matar a Othma. Ay, he ganado. No sé por qué. Ay, pero no le puedo quitar la espada. Le puedo quitar... Esto. Dos lunas. ¿Qué más tiene? A ver si le puedo quitar la espada. El truco también es jugar cartas de mierda, pero que tengan mucho... Muchas salidas, ¿sabes? No, es un truco en absoluto, pero yo me convenzo. Así esta partida no vale para nada. No pierdo cartas y pierdo. Quiero la espada. ¿Puedo ganar? Ya no puedo ganar la espada. Oh, qué mal. Solo me interesaba la espada. Qué listo. Pero bueno, eso es puto Limblum. La vara de gato. Es verdad, no la tenía. No necesito cartas. ¿Hay nada aquí más? Vale. Nada por aquí. Nada por aquí. Yo qué sé. Mucho caso. ¿Oh? ¿En serio? Madre mía, tú. Los espíritus de maestros de jata gobieras tinieblas. Bueno, no sé. Deberíamos tantearle, ¿no? Primero con cartas de mierda. Voy a plantar un búho. ¿Cómo te estoy poniendo? ¿Cómo te estoy poniendo? Todas las mismas cartas. Ni siquiera sé cuál es. Materia negra. No, gracias. No quiero más materias negras. Vaya, hombre. Uy, este loco me suena. ¿Esto es el Lich? Soy Lich, el caos de la tierra Remanaos para la monita Ah, ¿estos eran los monstruos que estaban en los templos? No sé, ¿o le he evitado qué? ¿Y Bibi no tiene autorevitalia? Hay que hacer algo con eso, eh Eh, no sé qué iba a hacer Oye, te está pasando, eh ¿Por qué? De toda la vida me han enseñado que en los videojuegos Que los Liches y los no muertos Se reciben daño cuando les atacas ¿Qué he hecho? He intentado cortar ¿Cuál es el último? ¿El último hechizo de Bibi? ¿No lo tengo? ¿La última vara de Bibi no la tengo? No te va a funcionar Vas a fallar Vas a fallar Tengo antiparo en un montón de mis personajes No te va a funcionar No? No puedo robarle a nadie, además entiendo que no. ¿Por qué tenemos defensa a temblor? Ah, toma, me metí con un piro. Triste. A ver. Es que a lo mejor no la tengo. Ah, no la tengo, fíjate. Espejo por dos. Aumenta el doble de los hechizos por un espejo. Hay un truco, o sea, un combo que es ponerte esto y luego esto. Entonces toda la magia de Vivi en un espejo hace una burrada de daño. Pero bueno, nunca superará 9999. Da igual. No hay nada. ¿Es este el principio? No, es el universo. ¿El universo? El universo tal y como era antes de que naciera Gaia. No tengas miedo. Cada paso que des te acercará más a la verdad. Sigue adelante. Es muy fácil decirlo. Ojo. Pensé que te caías. Hostia. Hay que mareada. ¿Todo de hacer algo? Esto simplemente ocurre. No. 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 A lo mejor. ¿Eh? ¿Estoy influyendo en él? Ah, sí. Me estoy controlando, creo. Es un puto vejín. Que te caes, que de mierda. Que te caes, que de mierda. ¿Ves? En Final Fantasy 4 nunca hubiese podido hacer esto. ¿Estoy llegando o no estoy llegando a esto? Ya no está la tierra que conocéis. El universo que os dio la vida. Ahora solo podéis avanzar guiados por los recuerdos del origen. Garland, dime qué diablos son los recuerdos. ¿Por qué tenemos recuerdos anteriores a nuestro nacimiento de otras personas de lugares remotos? Responde, Garland. Bien, muchos creen que los recuerdos son el fruto de nuestra experiencia. Desde que nacemos hasta el momento actual. Pero no es tan sencillo. Todo ser, natural o artificial, necesita de un progenitor para existir en este mundo. Y el mismo progenitor debe su existencia a otro progenitor. Todas las vidas están enlazadas. Si se sigue el hilo que las une, llegas al origen único de todo. Lo mismo se puede decir de los recuerdos. Todo ser está compuesto por datos. Entre ellos los recuerdos del proceso que condujo a su existencia. Los recuerdos no pertenecen a nadie y a su misma acumulación los hace evolucionar. El recuerdo de cada instante es el recuerdo de todas las personas y todas las cosas. Se podría decir que los recuerdos son los responsables del desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los seres no entienden los recuerdos. Y como no entienden, no pueden ver los recuerdos de otros. Si uno sigue el hilo de los recuerdos hasta el final, ¿con qué se encuentra? Con el ente que preside todas las vidas y todos los recuerdos. El mundo cristalino. El mundo cristalino. De aquí en adelante debéis seguir solos y eliminar a Kuya. Qué irónico que este sea mi último deseo. Chitán, el mundo cristalino está en tus manos. Adiós. Garland, ¿qué te pasa? Garland. Aunque haya sido creado artificialmente solo para cumplir un objetivo. Agradezco haber vivido. Este es el mundo cristalino del que hablaba Garland. Mira, mira la fanfarria. Ahora tenemos que descubrir la verdad sobre nosotros solos. Ah, ¿podemos volver? Hostia puta, la he cagado. Mira, en serio, otro... Es ahí un behjima a la entrada. Chitán solo se cargó un behjima una vez. Uh... Eso no lo he visto venir. Vale. En cuanto pueda guardar lo dejamos, ¿eh? Porque prefiero dejar la hora y terminar el final. Porque digo que el final es media hora de final. Así que prefiero terminar el siguiente episodio que sea más largo. Porque en este no vaya a ser que me tenga que ir. Porque sean 50 minutos solo. Uh, qué liada. Ay, no. Espera. Espera, 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 espera. Vale. Ok. Pues lo voy a dejar aquí. Vale. Pues nada. Un saludo a todos. Ah, ¿te vas a aportarme? Ah, vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Próximamente el episodio 27 será muy seguramente el final del juego. Adiós. Adiós.